Venezuela tiene con qué, porque es un país bendecido Venezuela tiene con qué, porque juntos lo construimos La esperanza puede ser Llegar adelante con sus pichichas, y punchando, comer sano, chabroso, seguro La caminada pasó seguro, y aunque sople viento fuerte, y si el camino se hace más duro Nosotros vamos riendo, y construyendo nuestro futuro, y que viva Venezuela La tropa verde, a estos milloneros del Instituto Nacional de Educación, pero que andan Buscando con nuestro lado, de buscar a todos aquellos, pero que tienen dificultad para Llegar al alimento, como consecuencia de la guerra y la propia humanidad Así que, por eso es tan hermoso, por eso es tan amorosa, de llevar al alimento a los necesitados, hemos alcanzado a llevar al activo, pero con alta gusto, para que tengamos Seguridad alimentaria plena, y llevar a Venezuela a cero vulnerabilidad nutricional El INR a la vanguardia de esta misión, de este plan tan hermoso, tan bueno, y tan sagrado Como es alimentar al pueblo venezolano, y más a los animales del estado Felicidades, y que tengamos un año de lucha, de batalla, y de nuestra victoria Pero también de mucha felicidad, paz, amor, reunión familiar, junto a nuestro pueblo Y bueno, que más, bendiciones, gracias, gracias por todo Gracias por ver el video